Actividad. Lo que ustedes van a hacer en su casita es buscar objetos o fichas, lo que ustedes tengan, y armarme un patrón. En este caso, mi ejemplo es el siguiente. Voy a utilizar fichas. Ficha azul, amarilla, roja. ¿Qué seguiría? Azul, amarilla y roja. Otra vez, azul, amarilla y roja. Esto que estoy haciendo acá se le llama patrón. O también puede ser así. Azul, azul, roja, roja, amarilla, amarilla. Y seguir otra vez con la azul, con la roja. ¿Sale? Esto se le llama patrones. Entonces, ustedes me van a realizar un ejemplo en su casa. Pueden utilizar los objetos que sea. Pueden ser hojas de tamaño, fichas de colores, sus juguetes, lo que ustedes tengan en casita. ¡Gracias!